Les cuento que estamos en un lugar exclusivo en la Quinta Vergara, Los Camarines, donde pasan todos los artistas. Y aquí está el de la animadora del Festival de Viña, Carolina de Moras. Vengan. En este espacio ella se relaja momentos previos a subir al gran escenario de la Quinta Vergara, donde se viven millones de emociones, por ejemplo, como lo hicimos junto a la gran artista italiana Laura Pausini en el año 2014. ¿Les gustaría revivir ese momento? No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto, que huele ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño ahora, ya lo sé. Créeme. 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 Deja la apariencia como el sentido Y siente lo que llevo dentro Te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme porque Me haría la luna y otra vez Sí, sí, encontré mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Solo un poco más No me dejes irme aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego No me dejes irme aquí desnudo Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia como el sentido Y siente lo que llevo dentro Está abierto en mí La fantasía Esperan días de una ilimitada dicha No me dejes irme aquí desnudo No me dejes irme aquí desnudo Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia como el sentido Y siente lo que llevo adentro Deja la apariencia, toma el sentido Y víveme ¡Gracias! Personalmente, yo soy fanática del artista que acabamos de ver La gran Laura Pausini, que nos emocionó a todos en su presentación en el Festival del 2014 Si te gustó este video, recuerda, suscríbete a nuestro canal histórico del Festival de Viña del Mar a través de YouTube No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver Que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia que El tiempo se llevó con él Tú no me dejes más Nunca me dejes Y mientras más te añoro más Profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Entérate que ya Jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría Siguen en mi son Siguen en mi son todavía Como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento tu forma de besar Eres intensamente mío Eres intensamente mío Lo más que tengo y que he querido Tú no me dejes más Nunca me dejes Y mientras más te miro más Y me puedo enamorar Tú no me dejes más Nunca me dejes No hagas más Porque si miro al cielo No siento que serás Inolvidable para mí Y tú no me dejes más Nunca me dejes Y no olvido de nada más Y nada menos tú serás Y tú no me dejes más Nunca me dejes Y siempre cante en ti Este deseo que es en ti Y tú no me dejes más Nunca me dejes Y mientras más ya lloro más Profundo, dentro de mí estás Tú no me dejes más Tú no me dejes más Tú no me dejes más Sola y yo sin ti Ahora y siempre te veré En mi mirada Inolvidable 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 Gracias Comienza a despedirse Laura Pausini Nuevamente en esta Quinta Vergara Inolvidable como la primera vez Mira que tengo Mira que tengo Inolvidable Thank you Inolvidable Inolvidable Que tenga ¿Dejes más Tú above Enolvidable Estig